Está en línea y tiene la deferencia de atendernos el doctor Martín Cáceres, Secretario General del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Martín Mario Nacinovich es mi nombre, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Muy buenas tardes Mario, un gusto para mí, muchas gracias y un saludo a la audiencia. Bueno Martín, queríamos y creemos que el colegio tiene algo para decir del punto de vista importante porque esto, recién estábamos charlando más del punto de vista estrictamente político, pero creo que hay que enfocar también los problemas que hemos vivido en los últimos días, particularmente el tema San Juan, el tema Tucumán, del punto de vista constitucional. Y yo recuerdo siempre, creo que lo hemos charlado también con el doctor Gilavedra, a dos autores muy importantes, uno que tuvo un papel muy importante durante los 80, que era Carlos Nino, que nos decía que Argentina es un país que vive fuera de la ley, y por otra parte José Ignacio García Hamilton, que nos decía que las naciones triunfan porque respetan sus normas. Y todavía estamos en el 2023 objetando los preceptos constitucionales que le dan la última palabra a la Constitución. Martín. Bueno, a ver, desde ya que no puedo más que coincidir, me parece que de alguna manera es grave y no es una consecuencia, sino más bien una causa de la situación actual que describía recién Luis, el estado de anomia que tenemos hace muchos años en Argentina, un estado en el cual, como bien vos decís, se pone en crisis los preceptos más básicos y pilares de la forma republicana de gobierno, ¿no? Entonces, me parece que no debemos poder disponer en crisis y discutir todo. No está bien. Y llegado el caso, como fue en estos dos casos que mencionabas, las elecciones suspendidas en San Juan y en Tucumán, es la Corte Suprema, porque así también lo dice la Constitución, el último intérprete del texto constitucional. Con lo cual, tampoco podemos poner en crisis o cuestionar la interpretación de la cláusula constitucional y del principio republicano de gobierno que hace la propia Corte Suprema, porque estamos poniendo en crisis todo, la base del sistema democrático, republicano, la división de poder y la independencia del poder judicial. Y así nos va, no puede ser. O sea, sobre este tipo, con la ausencia de cimientos institucionales y jurídicos básicos, no se puede construir desarrollo económico. Y acá están las consecuencias, ¿no? Martín, además, por si poco faltaba, justamente sobre este tema que estuvo sobre el tapete y fue motivo más de discusión, objeciones políticas que técnicas, había jurisprudencia central de la misma Corte, ¿o no? Por supuesto. Y mirá, qué contradictorio, ¿no? Porque fue justamente el actual Ministro de Justicia en quien presentó uno de esos precedentes cuando, en el año 2017, fue a la Corte para solicitar que no permita la reelección, digamos, indefinida en ese momento, creo que era la tercera, de Beretilnec. Entonces, a ver, y también hay otro antecedente en Santiago del Estero del año 2013. O sea, la Corte en este sentido no se apartó de una jurisprudencia que ya venía construyendo en términos de lo que es una línea al respeto de, digamos, la oxigenación de los cargos. O sea, se contradice con la esencia de una forma de gobierno democrática y republicana, la permanencia de manera indeterminada de personas a cargo del Ejecutivo, ya sea provincial, nacional, obviamente local también. Bueno, yo recuerdo que incluso tenemos que coincidir que a veces hay cortes y cortes, por supuesto que algunos, con el enojo del otro colegio público, el de escribanos, que decían que la Corte de Menem era una escribanía. Pero de todos modos, recordemos que en ese momento hubo de llegarse a nada más ni nada menos que a una reforma constitucional, pacto de olivos mediante, para que no se forzara, porque se estaba en vísperas de forzar. Esto yo tuve el honor de alguna forma de hacerle una entrevista hace muchos años que le hemos reproducido en nuestros micrófonos al doctor Alfonsín, más precisamente en el 97, que él nos decía, cuando yo estaba en el programa Radio El Mundo, que él piensa que a veces responde que lo peor que hizo es el Pacto de Olivos, es lo mejor que hizo también es el Pacto de Olivos. ¿Por qué? Porque se intentaba forzar la Constitución para la reelección de Menem. Ni una corte de esa naturaleza viabilizó un desaguisado de este orden. Es que realmente, o sea, violenta el principio republicano de gobierno. O sea, va justamente en contra de la base constitucional e institucional de la forma de gobierno. O sea, no podemos permitir que los funcionarios, aunque sean electos por el pueblo con una legitimidad amplia que les da, obviamente, el voto popular, permanezcan de manera indeterminada a cargo del Poder Ejecutivo, porque lo que estás haciendo en los hechos es cambiando justamente la forma de gobierno. Y de ese modo es como van muriendo las democracias en la región. Entonces, me parece que es muy sano, sabio y oportuno el fallo de la Corte. Y, bueno, era de esperar la reacción del gobierno, porque es un gobierno que cada vez que la Corte Suprema dicta un fallo que es contrario a sus intereses, como fue en el caso del Consejo de la Magistratura, se... a ver, por un lado atacan a la Corte pidiéndole juicio político por cualquier cuestión a todos sus miembros, y además impulsan un proyecto para aumentar el número de miembros para que básicamente les dé una mayoría oficialista. es, pero, de manual. Y otro tema también preocupante desde el punto de vista del republicanismo es que en medio de este debate expetan un concepto como que, de alguna forma, a nosotros nos eligieron, nos eligió el pueblo, a los miembros de la Corte nos eligió nadie. ¿Cómo? Hay un mecanismo de elección que se cumplió en todos los casos, ¿o no? Por supuesto. A ver, el sistema constitucional establece justamente que por los frenos y los contrapesos que tiene que ejercer un poder respecto del otro, la Corte no sea elegida de manera directa por el voto. Entonces, ahora bien, ¿esto quiere decir que no tiene legitimidad? No, para nada. Los miembros de la Corte han sido elegidos por los distintos poderes ejecutivos nacionales con un acuerdo, recordemos, de dos tercios del Senado, y recordemos que desde la vuelta de la democracia para acá, en el Senado ha tenido mayoría siempre el peronismo en sus distintas versiones, y que estos jueces integrantes de la Corte han sido designados a lo largo de distintos gobiernos. De hecho, cuando todavía estaba la doctora Hayton, vacante que más de un año sin cubrir, teníamos una Corte que nadie podía decir que era parcial o que se inclinaba para nadie, porque había sido designada a lo largo de cuatro gobiernos distintos. Recordemos, Lorenzetti por Néstor Kirchner, Maqueda por Dualde, también por Néstor Kirchner la doctora Hayton de Nolasco, y efectivamente por el ingeniero Mauricio Macri, Rosenkrach y Rosati. Pero siempre, en todos los casos, con procesos de audiencia pública, participación ciudadana, y la necesidad de los dos tercios, que no es menor. Conseguir los dos tercios es conseguir el apoyo de todo el arco político en el Senado, no es para nada fácil. Y, por otra parte, poner entera de juicio un fallo, aunque sea un fallo en este caso, es también poner en duda mucho del anamnage constitucional, que también en muchas oportunidades, por ejemplo, algunos fallos del orden previsional que van en defensa de los sectores más vulnerables. Entonces, decir esto no es válido, ¿qué se pretende? A lo mejor invalidar todo el esquema institucional que lleva adelante la Corte. La verdad que es como mínimo preocupante, ¿no? Bueno, yo creo que en el fondo justamente es eso, ¿no? Es querer otra forma de gobierno, entonces criticamos al Poder Judicial por falta de legitimidad, por que no fue electo por la voluntad popular de manera directa, y en realidad lo que quieren es un sistema que garantice no solo la impunidad en las causas penales, sino, como bien vos decís, que las medidas de gobierno no tengan ningún tipo de límite o control, ¿no? Las medidas de tipo previsional, administrativo, las que afectan los derechos de la gente, realmente es muy grave. Martín, bueno, como párrafo, como recuerdo final, si quieres, bueno, estás formando parte de esta nueva administración del colegio, ¿cómo va hasta el momento esta nueva gestión y con qué proyección? Bueno, creemos que nos va bien, de hecho, digamos, a todo lo que se venía de alguna manera trabajando desde el Colegio Público de Abogados en términos de la defensa gremial, de la defensa de la abogacía, nosotros creemos que el colegio tiene que tener un rol fundamental en la defensa de las instituciones, de la división de poderes, de la independencia judicial, porque básicamente sin Estado de Derecho, sin República, digamos, no hay posibilidad de ejercicio profesional. En los gobiernos de tipo autoritarios o totalitarios, no existe el ejercicio profesional de la abogacía. Entonces, me parece que es un rol importante y fundamental, y además, ¿quién más idóneo que la gente que sabe Derecho, que ha estudiado Leyes, que ha estudiado Derecho Constitucional, para tomar un rol muy proactivo justamente en la defensa de la Constitución Nacional y del Estado de Derecho? Eso, por un lado, me parece que es fundamental, importante, y el colegio históricamente no lo había hecho. Pero también, en segundo término, me parece que también hay que reconocer que la justicia tiene grandes deudas y desafíos en torno al funcionamiento, y también los abogados tienen que cumplir con un rol muy importante en torno a exigir las mejoras del funcionamiento del sistema judicial. ¿Para qué? Para que podamos, no solo para que los abogados podamos ejercer la abogacía de manera adecuada, sino para defender justamente los intereses de nuestros clientes y de todas las personas que quieren acceder a justicia. Me parece que es fundamental, porque si no, puede pecar de ser una pequeña representación gremial. Y me parece que justamente esto de continuarlo y ampliarlo con la defensa institucional y impulsar determinadas reformas al funcionamiento del sistema judicial hacen bien, no solo a la abogacía, sino a la sociedad y al país en su totalidad. Martín, te agradezco que nos hayas acompañado con estos minutos, creíamos que justamente era más que oportuna en estas circunstancias vuestra palabra en el micrófono. Gracias por habernos acompañado, Martín. No, Mario, muchas gracias. Para mí un placer y a disposición. Bueno, igualmente. Ahí estaba el doctor Martín Cáceres, secretario del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.